¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de 30Gamers? En esta ocasión, su compañero Feanaro. Nos acompaña en este unboxing de las figuras de Street Fighter de la colección de Planeta de Agostini. Con estos cuatro números que estaban pendientes en nuestros videos, acompáñenme a ver estos unboxings. Por supuesto, empezamos con Dan, que es un personaje que debuta en Street Fighter Alpha como una parodia de la parodia de Rio The Art of Fighting, y que se convirtió en uno de los personajes emblemáticos en su historia. Es el hijo de quien le quita el ojo a Sakat y tiene este legado que quiere cumplir, pero la verdad es que es un pelmazo. Y pues la idea con Dan es ser un personaje de broma con el que sea muy difícil ganar, pero que si lo logras, pues termines humillando a tus compañeros. Aquí en su revista podemos ver algunos de esos datos, algunos de los juegos de Capcom, como ya estamos acostumbrados. Y pues pasando a la figura nos damos cuenta de que pues su traje rosa, que es reminiscente comúnmente, como les decía, del color de río, que es naranja. Pues a pesar de que tiene una pose en la que nos muestra sus posaderas, la verdad es que está bien pintada, no es la peor figura de la colección en ese sentido. Es bastante sólida y a veces, aunque los elementos de escala no les quedan tan bien, pues aquí creo que sí lo lograron, ya que a veces que Dan se vea relativamente alto y grande en comparación con otras figuras. Gouken es otro personaje interesante, ya que originalmente aparece como una broma del Día de los Inocentes en Estados Unidos, pero a partir de un error de traducción en el que tienen que tratar a Shane Long, que es lo que decía Ryu. Pero bueno, se usó el diseño de esa broma para crear a este personaje, que es maestro de Ryu y Ken, hermano de Akuma. Y que bueno, la verdad es que está súper overpower en su juego debut, que es el 4, y el único en el que es, es jugable. Entonces la figura pues tiene que mostrar un poquito justamente esta noción de que es una persona súper, súper poderosa. Está grandote, está pesado. Sin embargo, bueno, pues no es una figura tan excepcional, no en ese sentido, ¿no? Creo que las figuras que son estos bloques con plástico les ayudan mucho que pues el pintado no sea tan, tan difícil. Entonces, aunque tienes una figura grande y pesada, no es una figura tan, tan extraordinaria. Sin embargo, pues eso juega, juega a su favor, ¿no? Aquí junto con Dan nos damos cuenta del tablet, ¿no? La tercera figura de este set, Poison, otro personaje controversial y sí, 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 pues vamos a decirlo como es, ¿no? Capcom no tiene una postura si realmente es una persona trans o no, pero bueno, de que es muy sexy, es muy sexy. Aparece primeramente en Final Five y a partir de ahí pues ha tenido varias apariciones hasta que es jugable por primera vez en la versión ultra de Street Fighter 4 Arcade. Y a partir de ahí pues también la pudimos ver en Street Fighter 5, ya con acá hay un poquito más, más corto. Usando pues algunos elementos fetichistas, aunque aquí vemos a Kylie Minogue en el juego de la película Street Fighter, gran película, la Mulamu, me encanta esa película. Pero bueno, regresando a Poison, pues nos damos cuenta que aquí su diseño pues viene muy, muy inspirado en Final Five, en los noventas. Su cabello está muy grande y está muy bien pintado. Es una buena figura, aunque no sé qué le ha pasado a esta colección que las, las personajes femeninos que tienen pues este atributo, al frente destacable, pues como que, no sé, siento que esta colección se ha visto, vamos a decirle, mermada, se ha visto inocente en sus atributos, no lo sé. No me termina de encantar, no es una mala figura, insisto, creo que este lote salió bastante bien pintado. Y bueno, Poison es un personaje que también es grandote, grandota, no sé, y pues aquí lo podemos ver junto a estas otras cosas, ¿no? Cerramos este set con Doodly, un boxeador que apareció originalmente en Street Fighter 3. Es una forma como de usar el arquetipo de Balrog, aunque de una manera un poquito más educada, es una persona inglesa, con esos modales muy característicos de esta región. Y su juego, pues su modalidad de juego también es, pues, adelante con puños, un poquito más rápida que la de Balrog. Otro gran personaje, lo pudimos volver a ver en Street Fighter 4, que retomó algunos personajes del 3 y les dio como historias de origen. Su figura, pues la verdad es que está muy, muy interesante, ya que, pues, avienta como el saco hacia la espalda, y eso hace que se vea, pues, también amplia la figura, ¿no? Tiene una rosa en su guante, porque, pues, está como juxtaposísimo, ¿no? De la violencia del box con los dramas ingleses. Y, bueno, otra figura muy, muy grande, que inclusive hace ver pequeña la lana de Dan, aunque en realidad, pues, esta figura de Dan, como les decía hace rato, pues, también es grande en comparación con otras figuras, ¿no? Y, bueno, aquí las tenemos. Aquí tenemos estas cuatro figuras que formaron parte de este set de figuras que hemos traído para ustedes, para que las vayan viendo una al lado, Alpha 3, 4 y Ultra 4, ¿no? Que son los personajes que han salido. 30 Gamers, espero que les haya gustado este video, si llegaron hasta aquí, es muy probable que sí lo hayan hecho, así que, por favor, no olviden darle like y suscribirse. Recuerden que en 30 Gamers subimos dos videos por semana. Y aquí les dejo una panorámica de cómo va la colección de figuras de Street Fighter hasta este momento. Mi nombre fue Fenaro, y nos vemos a la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!